Saludos amigos y amigas, bienvenido a este su canal. Gracias por visitar y apoyar el canal. Dios los bendiga siempre. Empecemos con las noticias de hoy. Se verá un eclipse en este mes de enero 2020. El 26 de diciembre hubo un eclipse anular con un gran anillo de fuego. Y el próximo día de enero llegará otro eclipse. Será el primero del año 2020. Será un eclipse lunar penumbral. Y se podrá ver desde América del Sur. Ocurrirá el día de enero 2020. Se verá en Europa, Asia, África, Australia, América del Norte y América del Sur. Será un eclipse anular penumbral. Esto ocurre cuando la luna pasa a través de la sombra exterior de la Tierra. Haciendo que el satélite parezca un poco más oscuro de lo habitual. Este será el primero de cuatro eclipses lunares penumbrales que tendremos en 2020. Este durará 4 horas y 5 minutos. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. ¡Gracias! 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 Gracias.